Este fin de semana conversamos con las chicas que van a la clase de GAP, un sistema de entrenamiento físico que incluye glúteos, abdominales y piernas. También conversamos con la profe. Mira, a mí la verdad la clase de GAP me gusta muchísimo, es una clase súper intensa, pero es una clase que tranquilamente se la puede realizar. O sea, cada uno tiene su ritmo, cada uno maneja su fuerza, trabajamos tanto con la fuerza del cuerpo como con aparatos, con barras, mancuernas y ese tipo de cosas. Y lo que tiene sobre todo de lindo, que a mí particularmente me gusta, es que todas las clases son diferentes. Tanto Wally, Flavia como Ito hacen que las clases sean dinámicas. Entonces como que uno viene y dice, no, otra vez no tengo que hacer exactamente lo mismo como pasa normalmente en los gimnasios, que uno como que se aburre y por eso deja de ir. A mí particularmente es eso lo que me gusta de GAP y además que nos dan siempre tips para saber qué tenemos que comer. Están cuidándonos constantemente, de que no nos lastimemos, de que hagamos bien las posturas y de todo ese tipo de cosas. Así que yo la verdad que recomiendo es una clase que les va a gustar mucho a todos, tanto a las chicas como a los bachos. En realidad es una propuesta interesante porque GAP, glúteos, abdomen y piernas y como ven tampoco tengo 20 años y tiene pesas, no tiene solamente aeróbic, tiene también elongación y es la verdad que muy interesante, me parece una clase a la que podrían venir las chicas. ¿Vale la pena sacrificar la siesta para venir acá? Vale la pena, mirá que trabajamos casi todas de mañana y de tarde y venimos y realmente creo que vale la pena. ¿Cómo arranca una clase de GAP? Bueno, una clase de GAP, como pueden ver en las imágenes, se compone de como toda clase de entrenamiento, de una entrada en calor, primero para preparar el cuerpo, las zonas que vamos a trabajar principalmente. Se sigue con una parte principal, lo que se intenta es que la clase sea intensa, intensa, sí, cada una de las chicas regula su propia intensidad, trabaja según los pesos que puede soportar y según lo que viene trabajando hasta el momento. Vine de Curiosa y es una clase que me sorprendió y no me arrepiento de haber entrado, así que vi cambios en mi cuerpo, lo que es el ambiente y todo, salí muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de la clase? El entrenamiento, lo que brindan los profesores, cómo te tratan, la fuerza que te dan, el empuje, todo eso te ayuda muchísimo. ¿Y en qué parte de tu cuerpo empezaste a notar las diferencias o mejoras? Y glúteos y abdominales. ¿Vale la pena sacrificar la siesta y venir acá? Sí, por supuesto. Vi la noticia en Facebook y bueno, las siglas me motivaron, glúteos, abdominales, que es lo que hace falta fortalecer. Y aparte yo ya venía al gimnasio antes y siempre obtuve buenos resultados. ¿A qué clases venías? Antes venía PowerFit, que era muy similar, pero ya no existe más esa clase. ¿Qué te parece este grupo? Me encanta, es muy bueno, es muy unido, o sea, vengo y me relajo, realmente pierdo todo el estrés del día. ¿Alguna parte de tu cuerpo que hayas notado mejorías, beneficios? Eh, piernas por ahora. ¿Es para recomendar? Sí, recomendable, totalmente.